Ay, ay no llores, ya pongo nuevamente, ya tengo nuevamente, y yo sigo siendo el rey de corazones. Ay, ay no llores, ya pongo nuevamente, ya tengo nuevamente, y yo sigo siendo el rey de corazones. Ay, ay no llores, ya pongo nuevamente, ya pongo nuevamente, y yo sigo siendo el rey de corazones. Frente a mi, me diste a tu amargo afirmidense, y tu llanto además te lo dejaron, pero nunca, 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 que yo pienso que puede haber ganado. Frente a mi, me diste a tu amargo afirmidense, y yo sigo siendo el rey de corazones. Frente a mi, me diste a tu amargo afirmidense, y yo sigo siendo el rey de corazones. Frente a mi, me diste a tu amargo afirmidense, y yo sigo siendo el rey de corazones. Amén. 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 Amén.